¡Bum! ¡Bum! ¡Chequebum! ¡Bum! ¡Chequebum! ¡Bum! ¡Bum! ¡Chequebum! ¡Bum, blum! ¡Bum! ¡Bum! ¡Schequebum! ¡Bum! 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 ¡Chequebum! ¡Bum! 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 Mami jueves! Tú estás bien buena, tú estás canadiense Dime comer, ¿cómo se entiende? Dale hasta abajo, dale sin pene Chula, llame tu cintura Báilate boom, con esas frosuras Que te lo traigo, cheque lectura Suena los tambores, que escubieras en la runca Bum, 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 ung Che, 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 boom Bum, bum, ba, shake boom Che, 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 boom Bum, 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 bum Che, 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 boom Bum, bum, boom Shake boom Che, 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 she, boom Boom, bum, bum Boom, bum Che, 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 boom Bum, bum, bum ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!